...nuevamente un niño costero. Yuri Cajadillo, ingeniero especialista de Cenami, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? En el año 96, 1996, hubo un episodio de la niña y lo que pasó después, bueno, ya es historia conocida, ¿no? Tuvimos un terrible fenómeno del niño. ¿Puede pasar algo similar? Hemos vivido tres años de la niña. ¿Puede ocurrir este episodio este año? Es cierto, hemos tenido tres años de condiciones frías en el Pacífico Ecuatorial, en realidad. Y como mencionabas también, ha habido un cambio en el sistema de alerta de los comunicados del ENFEN, ¿no? Estamos pasando de situaciones neutras, un estado de situación neutra, a un estado de vigilancia, ¿no? ¿Eso qué significa, no? Que es lo más probable, ¿no? Y por las condiciones actuales de la temperatura superficial del mar, adicionado al tema de la configuración atmosférica, que las temperaturas en la costa norte, especialmente del Perú, sobre la superficie del mar, se mantengan cálidas, ¿no? Aproximadamente hasta mediados de otoño. De hecho, hay pronósticos más extendidos, ¿no? Que hemos escuchado que podría iniciarse un fenómeno del niño de gran magnitud, pero después de, en realidad, después de invierno, en realidad los pronósticos tienen mucha incertidumbre, ¿no? Y podría pasar cualquier cosa, en realidad. Y, de hecho, hay un término técnico llamado la barrera de predictabilidad, que justamente somos en estas fechas, donde es complicado extrapolarse después del invierno, incluso para el próximo año, ¿no? Lo que tenemos sí claro ahora, es como mencionaba, es que ya las condiciones en la zona norte del país están cambiando hacia un calentamiento, ¿no? Correcto. En todo caso, ¿la proyección es a cuánto? Es decir, cuando se mide esta cuestión anómala, ¿es al día de hoy, es a un mes, a dos meses? Hoy, simplemente, el mar está un poco más caliente y podría pasar esto. Porque, ojo, que hablemos de un niño, un fenómeno del niño, no quiere decir que vaya a ocurrir lo que pasó en el 17, ¿no? O sea, puede ser que el otoño sea más cálido, que incluso el invierno, como hemos vivido alguna vez en esta década, no ha sido, pues, un invierno común. Pero eso no quiere decir a que lleguemos a desastres como los del 2017. Exactamente. La previsión ahorita que está enmarcada también en el comunicado de la infe, es hasta mayo aproximadamente, porque menciona que estas condiciones cálidas, ¿no? En el norte del país, especialmente, sobre la superficie del mar, hasta mayo durarían estas condiciones cálidas. Es por eso que se ha cambiado el sistema de alerta, ¿no? Ahora, acotando a lo que menciona sobre si va a ser de repente con un caso extraordinario como lo que hemos visto en el 98, el 2017, en realidad es poco probable, ¿no? Es poco probable por lo pronto. Lo que sí también hace mención a la prensa, el comunicado del ENFEN, ¿no? Que está también linkeado con el pronóstico estacional del tsunami, ya básicamente lluvias en el norte, es que sí, en realidad marzo va a ser un mes importante de lluvias especialmente para la zona norte. Por varios motivos, pero los principales son los siguientes, ¿no? En la zona norte del país, si hablamos de todo el periodo del verano, en un año normal, en marzo es un mes que acumula mayores cantidades. Y sobre eso le sumamos las condiciones de tendencias cálidas en el norte del país, y le sumamos también las condiciones atmosféricas, pues lo más probable es que llueva sobre sus valores normales, ¿no? De hecho, también esperamos lluvias así, episodicas de normal a ligeramente fuertes también, ¿no? Especialmente en Piura, en Tumbes, para este mes de febrero. De hecho, el tsunami el día de ayer ha emitido una nota de prensa donde menciona que a partir de la próxima semana, en realidad el fin de semana, empezamos un periodo otra vez de lluvias, ¿no? Como lo hemos tenido hace unas semanas en Tumbes, en Piura, ¿no? Esto parece que se va a reanudar, pero a partir de la próxima semana. Y, perdón mi ignorancia, pero ¿esto se traduce también en lluvias en la sierra? Sí, el pronóstico estacional del tsunami, ya propiamente el pronóstico, también hablamos que para marzo, abril y mayo, ¿no? En la zona andina occidental del norte del país, que incluye el centro también, hablamos de excesos de lluvia. O sea, esperamos que para marzo, abril y mayo, en promedio, puedan superar lo que llueve en estos tres meses, si fuese un año nuevo. Lo cual lo vuelve más peligroso, porque si obviamente llueve en la sierra, tiene consecuencias en la costa, y ya de por sí con precipitaciones, ¿no? En la costa, pues puede ser nefasto esto, ¿no? Sí, de hecho, este periodo, como menciono otra vez, marzo, en la zona norte y parte del centro, también son a tomar en consideración, ¿no? Muy aparte de los excesos, marzo es estacionalmente, es que acumula más lluvias en ese sector del país, ¿no? No, claro, pero hay lluvias en la sierra y se colman obviamente los ríos que bajan por la costa, y con lluvias en la costa, pues esto puede ser terrible, ¿no? El tema es, sí, lo que llueve en las zonas cabeceras altas, en realidad, de la cuenca, pues tenemos caudales también que pueden incrementarse, ¿no? De hecho, el tsunami está monitoreando constantemente los caudales de todo el sector occidental, incluye el RIMAC también, ¿no? Y, bueno, cuencas también del norte del país que están siendo monitoreadas constantemente, ¿no? Sí, pues en realidad preocupa que hace unos días nada más las inundaciones empiura, cuando luego del Niño Costero hubo un compromiso y hubo incluso obras, pero al final esas obras no nos dan, no dan a los piuranos y las piuranas tranquilidad de que no pueda repetirse lo que pasó en el 2017, digo, a esa magnitud, ¿no? Porque esto es impredecible. Sí, hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos con el tema de las lluvias, como menciono, y ahorita a corto plazo, como te mencionaba, la próxima semana va a ser un tema importante en las lluvias, en Piura especialmente, y parte de Tumbes también. Correcto. Y, bueno, se está en coordinación con las entidades que ven el tema de la gestión de riesgo, INDES y CENEPRE, estamos en constante coordinación para ver si hay alguna actualización próximamente con este evento. Además, ingeniero, del antecedente de 1996, ¿ha habido otro en el cual del enfriamiento del mar con la niña pasamos al calentamiento con el niño? Sí, en realidad después, básicamente para niños extraordinarios, siempre han sido de unas fases negativas, ¿no? Pero claro, estos tres años han sido excepcionales, lo que ha ocurrido ahora, ¿no? A partir del 2020, de hecho, lo de MEDE también ha emitido un comunicado, ¿no? Pero por lo general, un evento extraordinario de lluvia, perdón, de un niño extraordinario, viene presidido por condiciones frías, ¿no? Correcto. Pero por lo general es así. No siempre se cumple, pero en promedio. Ahora, hay una transición, imagino, ¿no? ¿A qué me explico? ¿A qué me refiero? Que si es que se habla de una prohibición a mayo, lo que quiere decir es que el otoño va a ser caliente, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Pero eso no quiere decir que en mayo enfríe, pum, de un día para otro enfríe el mar, ¿no? Es decir, ¿podríamos entrar a un invierno cálido también? Sí, muy buena precisión la que haces, porque el mar no es como la atmósfera. La atmósfera, vientos pueden cambiar de dirección en horas. Así es. El mar no. El mar le llamamos memoria, ¿no? Tiene memoria. Siempre demora en cambiar. No es que cambie de una semana a otra. Cambia de mes, incluso por estaciones, ¿no? Entonces, estamos ahorita justamente, como muy bien lo mencionas, en una transición. Estamos saliendo de condiciones frías, ¿no? A una tendencia de condiciones cálidas. Y claro, lo esperable es que de repente la transición de este verano, parte de otoño, y hablamos de condiciones de la temperatura, su posición de mar, que modulan las temperaturas a nivel costero, pues lo más probable es que tengamos, de hecho, por lo pronto, un otoño que no va a estar muy frío. De hecho, podría estar un poco cálido. Dependiendo de cómo evolucione esto a nivel costero, podríamos decir también que este invierno 2023 no sea pues con descensos importantes de temperatura, especialmente para la costa. Ojo, porque la temperatura modula solo la costa del Perú principalmente. Preguntas cortas. Leí por ahí que la próxima semana iba a ser más calurosa que esta y que las anteriores. Pensábamos que ya estaban enfriando un poco, pero vamos a llegar a la cúspide del verano. ¿Recién la próxima semana? Un dato importante, sí, eso está asociado a una nota de prensa también que ha metido el tsunami. ¿Qué es lo que ocurre? En la zona costera, hemos mencionado mucho la temperatura superficial del mar, pero eso es uno de los ingredientes para que se calienten también las temperaturas a nivel costero, las temperaturas del aire, la asociación térmica que tenemos, todo lo demás. Pero hay otro ingrediente importante que son los vientos, ¿no? Resulta que los vientos también están siendo algo anómalos. Por lo general soplan de sur a norte, ¿no? Del sur la temperatura es más fría, de hecho, y por eso mantenemos condiciones templadas o algo frías en la costa peruana, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando en los próximos días? Especialmente este fin de semana donde se menciona la nota de prensa, es que vamos a tener debilitados esos vientos, ¿no? Eso que implica que los vientos más cálidos del norte, una tropical, es probable que ingresen pues a zona costera, especialmente norte, parte del centro también, y las temperaturas pues se incrementen, ¿no? Eso que implica que tengamos pues temperaturas en Lima, de hecho, ya lo habíamos mencionado en la nota de prensa para el verano, fácilmente en Lima esta podríamos llegar a 31 grados, 30 grados. Y seco, o sea, no nos ventila, digamos, no tenemos los vientos que nos ventilen. Y eso significa también lluvias, como hemos visto, algunos episodios puntuales, pero que sí han habido para Lima, digamos, lluvias copiosas. Exactamente, lluvias copiosas no podría llegar a ser precisión, pero lo que sí se va a ocasionar, este ingreso de vientos del norte, es que aparte de tener cantidad de calor, las condiciones favorables, en la zona costera, cuando ingrese humedad de la zona andina, más la humedad que pueda provenir del norte, pueda causar algunas precipitaciones, ¿no? Al menos condiciones favorables, ¿no? Eso sí, la próxima semana también estamos pendientes a eso. Correcto. Y por último, no mencionamos a la selva, disculpe, pero acá estábamos hablando, la entrevista en realidad fue para hablar de la posibilidad del niño, pero sí es importante saber qué puede ocurrir en la selva. La selva es importante, la selva tiene modos de variabilidad, está asociado al tema de lluvias, de hecho parte al fenómeno del niño, la niña, lo que puede ocasionar en la zona occidental, parte del Pacífico, ¿no? La selva está asociada a otros modos de variabilidad, más que nada en la zona del Atlántico, que está en frío o caliente, y a los vientos que vienen de esa dirección, ¿no? Que finalmente son los vientos que generan lluvias cargadas de humedad, Entonces, lo que esperamos en realidad, no tenemos avisos importantes para los próximos días, para el trimestre, marzo, abril, mayo, si podría mencionarlo, al menos van a estar dentro de sus rangos normales, ¿no? Lo que va a llover en un año normal, esperamos que llueva en este trimestre. La selva norte, centro. Correcto. Y la sierra, usted lo mencionó, la sierra va a padecer también lluvias, pero en cuanto al tiempo, digamos, a la temperatura, a diferencia de lo que se proyecta por el niño, para la costa, ¿en la sierra hay una producción, digamos, ¿hay una proyección distinta? ¿Se puede hablar de un año distinto, un comienzo de año distinto? Ahí es importante, por ejemplo, el caso especial de Puno, ¿no? No sé si recuerdan, a inicios del año, a finales del año pasado, en agosto hasta diciembre, aproximadamente octubre, noviembre, fueron los meses más secos a nivel nacional, ¿no? Uno de los departamentos o regiones más golpeados por estas deficiencias y que viene arrastrando hasta ahora es la región de Puno, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, puntualmente hay regiones que tienen distintas realidades en cuanto a las sequías. Exactamente. Eso no pasaba antes. Y lo interesante es que el pronóstico también para el trimestre que se viene, para Puno, por ejemplo, aún esperamos que no puedan superar esos valores normales, ¿no? Entonces, Puno inició mal y al parecer también no va a llegar a esos acumulados de lluvia que hubiéramos esperado pues en un año normal. Eso es preocupante. Preocupante, claro, para la agricultura, claro que sí. Y entonces termino ahondando en esta pregunta, por favor, ingeniero, porque le iba a hablar como una reflexión final del cambio climático, ¿no? Porque estos episodios los hablábamos de cuando en cuando, ¿no? Pero ahora es recurrente ya. Hablamos de niña, hablamos de niño, hablamos de estas situaciones de la meteorología de manera constante, ¿no? Y ahora me quedé pensando en si cuando existía la sequía, existía en toda una zona del país y ahora es puntualmente por regiones. ¿Esto tiene que ver con el cambio climático? Le llamamos variabilidad climática. Variabilidad. Sí, hay que aprender un poquito ahí el tema de qué es cambio climático y qué es variabilidad climática. A veces nosotros asociamos un cambio de un año al cambio climático, pero entendamos que el cambio climático pues no se evalúa en un año o en dos. Correcto. Se evalúa pues en 50, en 100 años. Sin embargo, la suma la suma de estos eventos en promedio sí ya se ven tendencias, cambio climático, ¿no? De hecho, el Cenami tiene escenarios de cambio climático basados en modelos dinámicos acoplados, ¿no? Al 2050, ¿no? Donde se ven ciertos patrones diferenciados en todo el Perú. Algunas zonas con excesos de lluvias a 50 años. Correcto. Otras con deficiencias, ¿no? De hecho, revisando así rápidamente, por ejemplo, en el norte del país, son tasas de cambio positivas, ¿no? Mayores excesos de lluvias de acá a 50 años. No significa esto que el próximo año va a llover pues extraordinariamente, no son cambios positivos. O sea, sí es consecuencia del cambio climático en general, pero las experiencias se van dando de a poco a poco y se va marcando la variabilidad. Exactamente, muy bien dicho, sí, eso es. Bueno, igual a preocuparse, ¿no? Porque la realidad va a ser distinta para las diferentes regiones y eso es lo que ha cambiado, probablemente y va a seguir cambiando. Gracias, ingeniero, muy amable. Listo, gracias. Ingeniero Yuris Cajadillo, especialista en climatología de Sanami, estuvo con nosotros. 7 con 48, vamos por aquí, porque ahora desde Lima, desde el Distrito de La Victoria, en realidad, Carola Román y un reporte exteriores de un centro educativo, ¿no? como lo mencionábamos, en realidad estábamos revisando lo que pasa en los centros educativos, el inicio del año escolar en cuanto a los colegios públicos, ¿no? La fecha es el 13 de marzo, ¿no? Y la situación en las diferentes regiones,